La extraña muerte de Jesús León provocó la indignación de los dirigentes de construcción civil, al que pertenecía, pero sin embargo no se quiso ahondar en el tema, ya que según refieren es materia de investigación. ¿Tenía conocimientos y tenía un tipo de amenazas el señor? Bueno, mire, nosotros como dirigentes simplemente vemos las labores sindicales, más allá nosotros desconocemos, porque él nunca nos ha mencionado nada, nunca nos ha dicho nada. Como le puedo decir, no le podría yo decir si es algo personal o no, esto está en materia de investigación. Ahorita la que tiene que sacar su conclusión y todo ello es la Policía Nacional, el trabajo que tiene que hacer ello es la Policía Nacional. ¿Se conoce también que haya conflictos entre gremios? Bueno, conflictos entre gremios no, porque aquí hay un frente unificado de construcción civil y estamos encaminando a los tres grupos para toda obra. Prueba de ello es que hemos tenido la lucha acá en el hospital y hemos estado los tres grupos ahí. Claro, claro. Debido a que Jesús León era el sustento de su familia, sus compañeros vienen coordinando el apoyo que le brindarán a sus deudos, que se quedan desamparados por esta pérdida. Eso es lo que justamente ahorita estamos haciendo, coordinando con la Junta Directiva y hablando a ver qué tipo de apoyo se le puede brindar a la familia toda vez que nosotros también hemos tenido una sequía de obra, o sea, la economía de nosotros también está un poco baja, pero estamos apelando a la comprensión de la familia y también a las autoridades para que de una y de otra manera nos apoyen. ¿Cuántos hijos deja el señor? Bueno, la verdad, nosotros sabemos que tiene dos hijos. Dos hijos. Sí. Claro. ¿El señor vivía acá en Guaral? Sí, él residía acá en Guaral. Claro. ¿Y últimamente estaba trabajando en alguna obra de ustedes, de ese grupo? Mire, la verdad que nosotros como dirigente, nosotros los dirigentes gozamos de una licencia permanente como manda la norma estatutaria y él gozaba de esa licencia. Ah, ya, claro. ¿Por última vez no tuvo alguna indicación este dirigencial con ustedes en estos días? No, todo se ha desarrollado normalmente, con tranquilidad, el día viernes todos nos hemos despedido, todo y esperando el día de las elecciones que se iba a llevar al cabo el día domingo. De otro lado, el dirigente de construcción civil de la CTP indicó que Jesús León iba a pertenecer a una lista para la dirigencia de su gremio, elecciones que se iban a realizar el día de ayer y que por obvias razones no se llegaron a realizar. ¡Gracias!